Radio Liberia, programas de opinión y servicios económicos para todo Guanacaste, le brinda la más cordial bienvenida a Guanacaste Noticias. Hola amigos, bienvenidos a Guanacaste Noticias, que inmenso gusto compartir información con todos ustedes. Hoy vamos a dedicar un programa exclusivo sobre un tema que está en la calle, que lo topamos de frente siempre, día a día. Habitantes de la calle o personas y vecinos en estado de indigencia. Para algunos es un tema que no les parece interesante y es incómodo también a veces. Para otros es un tema sinónimo de solidaridad, amor y también regocijo personal. Hemos descubierto que hay un grupo, hay una presidenta, una líder que está dirigiendo una intención hermosa que es el cuido, el abrigo, el sustento y el cuido personal. A esos vecinos y de repente familiares que están entre nosotros, que caminan día y noche, que duermen en la calle y que nadie los voltea a ver. Vamos a compartir en esta su edición de Guanacaste Noticias, criterio con Carmen Santos, una liberiana, vecina nuestra también, que tiene cuatro años, escuchen ustedes, de hacer cumplir una misión de manera silenciosa. Hemos descubierto esta labor bonita. Le hemos invitado. ¿Cómo está Carmen? Gracias, muy bien, Edor. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Es un honor. Gracias. Después de la pausa, les vamos a mostrar a todos el antes y después, para que usted vea que hay obras que sí se realizan. Ya volvemos. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Milano Fashion. La moda italiana en Costa Rica. Admire y sienta nuestro calzado elegante y casual. Milano Fashion es calidad y gusto italiano a un precio accesible. Desde 1992, diseño y construcción de proyectos comerciales, residenciales y habitacionales para su presupuesto. Además, desarrollamos proyectos de infraestructura en calles, caminos y muchos otros. Constructora Marchena del Norte. Pasión e innovación. Transporte Sarguedas pone a su servicio una extensa flotilla de buses y bucetas. Con puntualidad, comodidad y tecnología, nosotros le llevamos a cualquier parte del país. Consulte por nuestras ofertas de temporada para su grupo, familia o institución. Corporación Transporte Sarguedas. Visítenos 306 del Tránsito en Liberia. Muchas gracias por su compañía. Abordamos el tema. Aprovechamos este espacio porque hay muchas imágenes que mostrarle también. Carmen, cuatro años de estar al mando de este barco tan fuerte, tan pesado, donde ha tenido que dedicar tiempo, a veces sacar platita junto a otras personas y también sacar voluntad de adentro. Cuéntenos, cuatro años. Ajá. Se empezó, primero que nada, a llevarles el desayuno. Carolina Valverde fue de la que inició este grupo y se les llevaba ahí por el museo. Y después decidimos mejor llevarlo a la iglesia, que es donde estaba Tierra Deseable. Hoy en día está Maná, que nos permiten usar las facilidades. Y después Carolina se fue y la otra señora que quedó a cargo. Y después me di cuenta que yo de metiche. Entonces, ¿qué? Usted me decía, Carmen, que usted un momento pasó por ahí, por los alrededores de la antigua comandancia o el museo de Buenacaste y vio esa obra. ¿Usted se arrimó así, sencillo? Es que se empezó desde la iglesia. Se le empezó a llevar ahí el desayuno. Muy bien, en ese sitio. En ese sitio porque era donde ellos estaban, donde ellos se juntaban. ¿Usted entró como una más? Sí, yo entré como voluntaria. Porque yo decía, ay, señor, esta gente es así como que uno no sabe. Porque hay drogadictos, hay de todo. Hay gente muy buena, muy capacitada, que lamentablemente, por aspectos de la vida, y yo encuentro que un 80% de los hombres es por causa de una mujer. Que si mi mamá me abandonó, que si mi tía me violó, que si la mujer me cambió por otro, que sí, que sí, que sí. Bien, hablemos un poquito donde cumplen ustedes esta obra, porque prácticamente, salvo alguna excepción, todos los sábados está usted, ya vamos a repasar el equipo que hace posible esta obra tan bonita. El espacio físico donde se reúnen ustedes y le dan cobijo a esta gente, de la comandancia, 150 al norte. Muy bien. La iglesia en Maná. Iglesia en Maná, antes fue testigo de Jehová, ¿verdad? Antes fue tierra deseable y antes fue testigo de Jehová. Muy bien. Todos los sabaditos están ustedes puntuales. Alegres. A las 8 de la mañana abrimos las puertas. Generalmente estamos ahí desde las 7 de la mañana, guantitos. Rosmery, Eugenia y yo siempre. Después van llegando los otros voluntarios. Bueno, vamos a mostrar esta fotografía donde está el equipito. Hay dos damas que están siempre con usted. Acredito a doña Rosmery Medrano y a Eugenia Villalta. ¿Verdad? Son pilares, me decía usted. Sí, manos derechas completas. Muy bien, felicidades. También por ahí están otras personas que ayudan como Raúl Canales, doña Sandra, ¿verdad? Y otros voluntarios que ahí se apersonan. Sí, está por ejemplo José Arrieta y la novia de él. Después está el pastor Carlos Salazar, también de la iglesia Visión de Multitudes. Y el pastor que se viene de comunidad también. Don Erick Martínez. Erick Martínez y la esposa. Su señora. Bueno, ahí los vemos en esta fotografía. Ahora, ¿por qué mostrar caritas? En ningún momento se quiere presumir. Porque esto es una actividad que más bien... Yadira también nos llega a ayudar. Verdad, la importancia de anunciar esta obra, ¿cuál es, Carmen? Que la gente se dé cuenta que detrás de ese ser ingüelible a veces, hediondísimo, como había don Pedrito, se le olía a 100 metros de distancia. Sí. Porque él se bañaba, pero se ponía toda la ropa sucia debajo. Sí. Entonces es terrible. De nada servía. Pero que detrás de ese cuerpo que uno está viendo ahí, hay un ser humano. Y es un ser humano que generalmente ha sufrido mucho. Y sigue sufriendo mucho y se sigue autocastigando, lamentablemente. Hay personas que son súper capacitadas. Hay unos que son hasta biólogos marinos y todo. ¿Cuánta de la población que semana a semana comparten con ustedes? ¿Entre cuánto anda o siga? Aproximadamente un promedio de 33 es que llegan. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Tenemos pocas mujeres. Sí. Tenemos como unas dos o tres mujeres. A veces llegan más, pero ya ahora no tanto. Teníamos un grupo de... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Por no decir prostitutas? ¿Cómo es que se les dice? Trabajadoras de la calle. Trabajadoras sociales. Trabajadoras de la calle. Pero ya muchas de ellas también como que se reformaron y se fueron. Y entonces nada más lo que tenemos ahí. En su mayoría varones, ¿verdad? Sí. ¿Todos hay algo en común? ¿Licor o hay algo...? Licor, crimen, drogas, pero más que todo licor. Sí. Licor y drogas, eso es lo más común. Ajá. Sí. Y ya después en algunos es simplemente lo que yo llamo un espíritu de calle. Porque pudiendo estar en un lugar, siempre les gusta estar en la calle porque se ganan un dinerito por ahí y todo y ya. ¿Aprendieron a sentir el olor y a vivir el...? Sí, llegan, por ejemplo, ellos se bañan algunos, como aquí lo tenemos nada más una vez por semana que se bañan, durante la semana hay unos que sí se mantienen limpios y se bañan en el río Liberia. Sí. Oiga, este tema para algunos es impensable tratarlo porque es incómodo, ¿verdad? A veces cuando llegan, abordamos, arrancamos del carro nuestro y demás, llegan y te golpean y demás. Después de la pausa vamos a hablar, amigo televidente, del antes y después, cuando ellos llegan, malolientes y demás, para que usted vea lo bonito que salen luego de que este equipo hace posible esperanza y nueva imagen. Desde 1992, diseño y construcción de proyectos comerciales, residenciales y habitacionales para su presupuesto. Además, desarrollamos proyectos de infraestructura en calles, caminos y muchos otros. Constructora Marchena del Norte, pasión e innovación. Transporte Sarguedas pone a su servicio una extensa flotilla de buses y bucetas. Con puntualidad, comodidad y tecnología, nosotros le llevamos a cualquier parte del país. Consulte por nuestras ofertas de temporada para su grupo, familia o institución. Corporación Transporte Sarguedas, visítenos 300 Este del Tránsito en Liberia. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viales. Milano Fashion, la moda italiana en Costa Rica. Admire y sienta nuestro calzado elegante y casual. Milano Fashion es calidad y gusto italiano a un precio accesible. Muchas gracias por acompañarnos. Abordamos el tema de personas o habitantes de la calle que están entre nosotros y que de repente no asumimos que al igual que nosotros también deben comer, satisfacer sus necesidades fisiológicas, básicas y demás. También aquí está el valor, cariño y amor, ¿verdad? Muchos de ellos carecen de eso. La clave de todo, y lo he visto, es el amor. El amor cambia a las personas, el amor les hace verse más que alguien los ama, que alguien los aprecia. Mi esposo siempre dice que ellos se deben llamar dignatarios para que se metan en la mente ese chip de que ellos son, que ellos valen, que son personas de valor. Porque hay unos que, ellos no se darían un 5 por ellos mismos, pero nosotros sí, entonces ellos se ven diferente. A mí me tocó una vez que ver un muchacho que llegó sentado ahí, todo drogado, con los ojos así, todos rojos y todo así, horrible. Y le dije, ¿yo puedo orar por usted? Y dice, sí. Y se puso a orar. Cuando él volvió a ver así para arriba, yo no lo podía, hasta que me asusté, no lo podía creer, porque eran los ojos claros, limpios, aquel rojo que tenía espantoso, se le había ido. Y totalmente, va habiendo uno esperanzas de recuperación en ellos, porque se van viendo ellos con otra imagen. Carmen, ¿por qué usted asume este liderazgo? Porque ahora el tren lo tiene que conducir usted. Sí, porque tengo buenas personas que nos están apoyando. Porque, porque ese, ese, como una de las asociaciones se llama Por Amor a Ti. Por Amor a Ti, Por Amor a Ti. Porque, ay, amando uno al prójimo es como, te muestra el amor de Dios, y eso es lo que realmente vale, y eso es lo que realmente cambia. En la pre-entrevista me decía, me contaba, y no sé si estoy autorizado a decirlo, porque ya estamos en vivo, que usted se lleva la ropa de ellos a su casa y la lava. Sí, una señora nos donó una lavadora exclusivamente para la ropa de ellos, y entonces ahí en mi casa se lava. Ana, mi empleada, es la que la lava, y cuando Ana está de vacaciones, aquí soy la que la lavo. Y es un reto lavar esa ropa. Imagínese, para 33, es más que un equipo de fútbol eso, más que un uniforme. Sí, este, no todos se bañan al mismo tiempo, hay unos, porque una de las condiciones es, usted me deja su ropa y yo le doy ropa limpia. Ah, pero es que esto me lo regaló mi suegra, más razón de ser, pero se cambia, porque como les digo, usted no se puede llevar su ropa, y yo le doy ropa, porque entonces me quedo sin quedarles, porque no tengo las donaciones todo el tiempo. Carmen, hay normas y reglas que usted ha aprendido a poner ahí en el portón. Sí, 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 sí. Cuéntanos algunas. Algunas, por ejemplo, cuando se está hablando, se hace silencio, algunos de ellos nos ayudan al final, también a limpiar todo el lugar, a tener este orden cuando se van a bañar, que se bañan por orden, que dejan la ropa sucia, se llevan la ropa limpia, que no pasan al baño ni nada de eso, con los paquetes o bolsas o nada de eso. Que ellos andan, sí. Le entrego yo una rasuradora, me la vuelve a regresar, cada cual tiene su propio cepillo de dientes en una funda con su nombre, usted se lava los dientes, se le pone la pasta de dientes ahí, no se le entrega, se le pone, usted va a se lavar y vuelve a regresar las cosas. ¿Quiere desodorante? Tome, póngaselo y regrésemelo, porque si no, las cosas se las llevan. También se las llevan. Cuéntanos de ese testimonio de esa persona que en algún momento llegó muy violento, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y que usted dijo, un momento. Sí, llegó, era terrible, porque cada vez que llegaba como muy tomado, era, interrumpía cuando uno estaba tratando de darles un mensaje y todo, y terrible, se ponía. Entonces, una vez por tres semanas, dos o tres semanas, no teníamos, porque yo me había ido de viaje a visitar a mi hijo, no íbamos a tener la reunión. Entonces, llegó y dice, pero qué, hoy no tienen desayuno. Le dice otro, no, no, hoy no hay desayuno. Y llega la otra semana y dice, ¿por qué hoy no tienen? Dice, ya los desayunos se cerraron, le dice Pollo, uno de ellos. Ajá. Por culpa suya, porque usted se está portando muy mal, entonces dijeron a ellos que ya se hartaron y ya no iban a tener más desayunos, le mintió. Sí, sí, mentiras blancas esas. Ajá, mentiras blancas. Entonces, él se fue al parque y dice, me dice Pollo, que fue el que le dijo la mentira blanca. Dice que dice, Diosito, Diosito, perdón, perdón, que regresen ellas con el desayuno y prometo que me voy a portar bien. A la semana siguiente teníamos el desayuno, ¿no? Y llegó él, pero impecable. Y desde entonces ha sido, pero un ángel de cómo se ha portado. Realmente ha sido una maravilla. Qué bien. Sí. Cuanto que alguien le hablara con propiedad, ¿verdad? Sí, 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 como el muchacho también, que una vez que oré por él, este todo lloroso, me dice, yo no sé qué hago yo aquí. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, mi papá es pastor y mire, yo en la condición en que estoy y todo. Y entonces le dije, yo sí sé por qué. Usted ahora se va a regresar con su papá, como dijo Pródigo, y usted le va a ayudar en el ministerio porque usted va a poder decirle a la gente que ha estado como usted ha estado, yo sé lo que es estar ahí. Y yo sé cómo salir también de eso. A lo largo de su vida usted nunca había tenido la oportunidad de hablar con esta gente que concentra esa cantidad de problemas. Nunca. Nunca. Desde hace cuatro años para acá. ¿Cómo le han cambiado su vida a usted de ellos? Me han hecho dar gracias cada noche que yo me acuesto. Doy gracias a Dios por la cama que tengo, por la casa que tengo, por la comida en la panza que tengo, por todo lo que uno tiene que simplemente no agradece muchas veces o lo pasa por alto. Tenemos demasiado, más bien nosotros. Demasiado. Cuando yo oigo, por ejemplo, llover, yo sufro de pensar, ¿dónde estará mi gente? Le digo yo a mi esposo. Pensar que deben estar durmiendo con el agua que le corre por la espalda y es frío. Porque a mí una vez me tocó que dormir en el suelo porque se me estaba muriendo una perra. No fue así como por, pero yo sé entonces lo que es dormir en ese piso frío y duro. Claro, terrible. Vamos a una pausa y posterior a ello, demostramos ahora sí el cambio de estos hombres y mujeres. Ya volvemos. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viales. Milano Fashion, la moda italiana en Costa Rica. Admire y sienta nuestro calzado elegante y casual. Milano Fashion, es calidad y gusto italiano a un precio accesible. Desde 1992, diseño y construcción de proyectos comerciales, residenciales y habitacionales para su presupuesto. Además, desarrollamos proyectos de infraestructura en calles, caminos y muchos otros. Constructora Marchena del Norte. Pasión e innovación. Transporte Sarguedas pone a su servicio una extensa flotilla de buses y bucetas. Con puntualidad, comodidad y tecnología, nosotros le llevamos a cualquier parte del país. Consulte por nuestras ofertas de temporada para su grupo, familia o institución. Corporación Transporte Sarguedas. Visite los 306 del Tránsito en Liberia. Continuamos, ahora sí, vamos a agradecerle a usted, Carmen y al equipo que hace posible porque nos mostraron estas fotos que usted ve en pantalla. Vemos el antes y el después. A la izquierda, cómo ingresan ellos y a la derecha de su monitor, cómo salen. Oiga, pero salen rasuraditos. Salen divinos. Uno de ellos, cuando se vio, porque le tomé la foto antes y después, y se la mostré después, dice, ese soy yo. Y le digo, ese es usted. Y dice, pero hasta guapo soy. Y esas son las cosas que los hacen ir cambiando. Cuando ellos se van viendo, todos elegantes, hay un señor ahí que yo decía, es que cualquiera que lo ve ya vestido juraría que es un doctor o un abogado o algo por el estilo. Tiene un porte como cualquier ser humano, ¿verdad? Exactamente. Y todo lo que necesitan es esa ayuda. Hay unos, por ejemplo, que tienen su pensión. Sí. Ya de pensión de viejitos o eso, pero de ahí escogen tener esa vida o ya la familia no los quiere o se han venido, o hay uno que se vino de Escazú, que tenía su casa y eso, porque la mujer lo cambió por otro. Y ahí está. Como le digo, ¿quién se está casillando? Claro. ¿Usted mismo? Ustedes son consejeros también. También. Tienen que jugar de eso. Y le jalamos las orejas también cuando es necesario. Sí, estoy arruinado de ver a estos muchachos. Vemos en las imágenes el cambio, ¿verdad? Salen oliendo bien también. Ah, sí. ¿Verdad? Ellos. Bueno, unos carajillos llegaron una vez y dicen, ¿y colonia no tienen? ¡Ah! Y le digo yo, ¿y me podría decir qué marca quiere también? Sí, sí, sí. Le digo, no, mi amor, no seas tanto. Porque hay unos que llegan y dicen, y tiene pantalón tal talla, y tiene tal color. Terribles, ¿ah? Le digo, ni que fuera yo tienda. Sí, 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 sí. Oiga, hay un sector de, hay una población, lo he leído en otros momentos, no aduciendo a esta obra tan bonita que usted cumple y desarrolla, pero en otros momentos, la indigencia es un tema a nivel nacional y mundial. Sí. Y hay algún sector que dice, ¿para qué les ayudan? Ellos son criminales, ellos son drogadictos, ellos son maleducados. Entre más les ayuden, más proliferan. ¿Ha escuchado eso usted? Lo he escuchado, me ha criticado bastante, pero yo también he visto cambios. He visto que sí hay esperanza. Como decía Buero Vallejo, la esperanza nunca muere, la esperanza no se pierde. Y tiene que haber alguien que ame al indeseable. Si no, entonces, ¿para qué estamos en este mundo? Bueno, eso lo dijo Cristo hace dos mil años, imagínese. Ajá, entonces es lo que tenemos que hacer, amor al prójimo. Y esta gente, realmente, hay unos que son insoportables. Que no se me escape porque es bonito y valioso informar de quién se toca el corazón. Ajá. Y no es mucho porque me sorprendió antes en la pre-entrevista que usted me decía que, el chino, digámoslo así, perdón, no conozco el nombre de él, ni usted tampoco. El de la ferretería Los Cerros. Los Cerros. ¿Verdad? Que se ubica de Pollo Loco a mano izquierda. Sí, ellos nos donan todas las semanas. Y es más, a veces nada más, llego yo y digo, ¿cómo está? Y ya lo veo yo que está con el dinero así en la mano. Con el billetito. Y digo, ¿cómo es que sabe seguro hoy el carro? Sí, sí, ya te tiene. Sí. Y es una gran ayuda. Muy bien. Por más minúsculo que parezca el aporte, aquí, cualquier monedita. Hay otros vecinos de la finca La América, que es donde yo vivo, que también me han hecho unas donaciones que nos ayudan montones porque yo voy una vez al mes al Banco de Alimentos a Conchal. Bueno, ya se nos va el tiempo. También hay que agradecerle a la Iglesia Maná, ¿verdad? Sí. Que los hospeda a ustedes, les permite utilizar cocina y demás. Sí, todo. Bueno, muchas gracias, Iglesia Maná, ¿verdad? Sí. En 30 segundos, Carmen, un mensaje para todo ese empresario que de repente cree que 5,000 colones es muy poco. Es mucha plata también, es bastante. El que quiera ayudar, vamos a colocar los números, ¿verdad, Carmen? Sí. Un mensaje para ellos, para que aporten lo que puedan. Sí, porque con todas estas ayudas, también en un futuro vamos a hacer un albergue. Y entonces tenemos que tener montones de cosas ya preparadas para poder hacer la construcción y tener todo lo que se necesita. Carmen, muchas gracias por su tiempo. Con ese sueño de constituir esas asociaciones, por favor, manténganos informados para dar esa buena noticia porque hay que construir castillos sólidos, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, a ustedes también agradecidos por su compañía. Recuerde estar con nosotros siempre aquí en Guanacaste Noticias. Nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Guanacaste Noticias. Guanacaste Noticias llegó a usted gracias al patrocinio de Radio Liberia. Programas de opinión y servicios económicos para todo Guanacaste. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.